hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen omega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien hoy les voy a hablar más o menos de este hangar si bueno no tanto del hangar porque el hangar no es muy efectivo así teniéndolo de esa forma pero si de la del desempeño de estos robots y estos son supuestamente buceados para que la gente los comience a utilizar y pues les voy a decir que el día campeón no son tan útiles no son lo mejor de lo mejor pero bueno vamos a ver un videíto para que ustedes se den cuenta el vídeo tiene una velocidad aumentada obviamente si lo primero que les puedo decir es que en verdad que los drones si ayudan bastante a estos robots en su desempeño si yo probé al weyland yo había hecho un vídeo con el weyland con la toma con un núcleo y es muy bueno lo volví a probar y sigue siendo igual de bueno mi conclusión es que estas armas chetadas la núcleo la quaker y la atomizer y le ayudan a mejorar cualquier tipo de desempeño que tengan los robots viejos ya sea la natacha ya sea el weyland si ya sea el mender cualquier tipo de robot con equipado con estas armas en verdad que tienen un muy buen desempeño pero donde me pareció efectivo el weyland hablando bien si en combate a muerte tuve la mala suerte de toparme como 7 8 veces con clanes y pues realmente que es muy difícil testear bien algo con esas condiciones pero lo mejor que le pude equipar al weyland fue el el drone que me ayudaba a paralizar y a nerfear y el arma ember y el ansil esta fue la mejor combinación que le pude colocar quedándome quieto en un solo lugar y que mis amigos se sanar así cuál fue el aspecto negativo que en varias batallas mis aliados solamente lo que hacían era moverme si entre uno o dos y colocarme en la línea de fuego para ser destruido si me topé con esa clase de jugadores a pesar en esta batalla todo el mundo me defendía y pues pues es que se la comparto en verdad que me parece muy útil el weyland en este modo de juego que se llama combate a muerte pero todo depende de distintos elementos como el apoyo de tu equipo el mapa si este mapa se puesto muchísimo porque tengo una un edificio al frente que me defiende y pues tengo el ansil que también me defiende entonces pues el weyland en ese aspecto súper bien pero en ofensiva balizas no tiene vida al menos que lo utilices esencialmente si vas a hacer respawn en una baliza y lo vas a defender y le vas a colocar ojo una combinación así tipo ansil y un arma o pesi es la única forma que le consigo utilidad en dominio también es bastante útil pero también dependes mucho de tus aliados fíjense que como todo el mundo me atacaba todo el mundo iba por un pedazo de mí y pues a pesar de todo si ustedes ven el marcador del tiempo el weyland tuvo bastante bastante durabilidad ojo gaste bastante pilas de energía utilizando el módulo activo de de reparación avanzada entonces pues también tiene ese aspecto negativo que consume bastante bastantes pilas y entonces pues mi opinión el weyland quedó buceado lo sentí igual que siempre lo he sentido no es que tiene una actuación súper mejor y pues no sigue siendo tan útil en liga campeón al menos que bueno todo depende de tu equipo todo depende del mapa y todo depende pues de la equipación que le coloques y armas que también probé 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 la lo volé por la núcleo efectiva en cualquier en cualquier tipo de robot las armas nuevas le coloqué calamity las dos no fue tan efectivo realmente le coloqué una calamity no fue tan efectiva tampoco y hacía daño pero no tanto la que más me gustó fuera en ver le coloqué aquí a este mender las blaze y una creo que a la única yo les estaba contando que estaba subiendo el nivel una una creo bueno varias creo pero ya no ya no estoy subiendo a nivel es la única que tengo a buen nivel y pues las utilicé y me gustó bastante el mender veo el mender mucho más competitivo que el weyland todo también depende de tu equipo pero el mender el bufeo este de los siete pulsos de sanación en verdad que marca la diferencia a pesar de que aquí lo perdí muy rápido ya los enemigos estaban encima de nosotros y pues no tenían las mejores armas en este vídeo como les digo y le repito con la quaker y la tomizer tienen mucho mejor desempeño y haces mucho mayor daño el problema hay gente que me pregunta cuánto tiempo de vida le quedan a esas armas casi siempre las armas cuando son meta tienen un tiempo de vida de seis meses ya después de seis meses comienzan a hacerle cualquier tipo de nerfeo y pues allí a los ocho ya son mega nerfeas y cuando ya comenzamos a ver que regalan los componentes en cualquier tipo de de evento vamos a ver el siguiente vídeo en cualquier tipo de evento que los regalan como como si fuese barata entonces ya se le acerca un mega nerfeo si bueno en este caso es el mismo modo de juego que estoy utilizando ya el hades y también utilice el tir y de verdad que el hades el mejor desempeño que tuvo en armas que tengo disponibles ojo es manteniendo la distancia así con calamity y spark creo que es el mejor desempeño que tuve pero estas armas la cuarca y la nuclion son demasiado opé y pues estarían entre esas dos combinaciones con el hades si quieres tener un hades competitivo si te quieres divertir o quieres ir hacia adelante y quieres hacer daño también lo probé con la ember y la blaze y pues hacía daño pero tenían que estar muy cerca el enemigo y realmente que la es es muy fácil de destruir entonces no me gustó jugarlo jugarlo de esa forma y no lo recomiendo si el modo dominio muy bueno el de la es en verdad que puedes defender a distancia una baliza y eso pues te da ese apoyo de tener a más de 500 metros o 600 te da ese apoyo de tener un buen alcance y bueno todo depende también pienso yo de tu equipo lo que más me pareció útil de helades no sé si fue buceado o no sé qué pasó pero ya no siento que se vuelva tan lento cuando activo el escudo bueno eso llevaba mucho tiempo sin utilizar el ares para serles sinceros pero ya no siento que se mueva tan lento me parece que se mueve más lento el ares es mi percepción sí pues acá en este dedito pues lo utilice bastante bien estaba jugando con randoms como les digo le repito cuando juego con de a clanes o escuadrones sin casi siempre son de estudios muy fácil el tiro el título utilice con bastantes armas y la combinación que conseguí más efectiva fue ésta del atomizer y la chair de las armas que tengo disponible me gustó más que el ares pues creo que están empatados en mi calificación de desempeño no les tengo pilotos no les tengo módulos de aumento de durabilidad ni de escudo ni de nada entonces pues probándonos así simplemente con su desempeño a nivel de mercado 12 obviamente pues me parece que el el tir está muy pero muy bueno también tengo un vídeo el tir con drones premium y módulos chetados de 4 se los voy a compartir después y de verdad que el tir es demasiado demasiado bueno considero y les vuelvo y lo repito que las armas estas atomizer y la cualquier de verdad que le aumentan el desempeño a estos robots porque hacen demasiado daño cuál es mi consejo si estás sacando armas nuevas en verdad no vayas a sacar más de 6 8 armas meta porque así porque si les vende un nerfeo yo sacaría pues quizás dependiendo de tu hangar sacaría dos núcleos dos atomizer y dos cualquier dependiendo de tu hangar obviamente y pues la combinación que le utilicé en casi todos los vídeos fue el noens si como para hacer un hangar de desanación y pues el noens sigue siendo demasiado efectivo gente para concluir les recomiendo en primer lugar el ades y el tir muy buenos en liga campeón en cualquier tipo de modo de juego lo puedes utilizar pero mejor desempeño es en dominio y en combate a muerte en ofensiva balizas todo depende de las circunstancias si te sale un clan si te sale un escuadrón si te salen enemigos muy muy op todo depende de allí si ofensiva baliza lo veo que estaba un poquito más desbalanceado porque sale gente muy débil y tener aliados débiles afecta totalmente la batalla en ese modo de juego si el weyland lo dejaría de último entre las opciones si lo quieres sacar del taller no te lo recomiendo prefiero que saques un vender lo veo como que más efectivo de utilizar actualmente si hablando actualmente porque puede ser que veas este vídeo dos años después y ya no funcione el weyland o el mende perdón entonces bueno gente más o menos les quería hablar de estos buceos que hubo a ver si siguen siendo efectivos quizás haga uno que otro vídeo en particular de un nuevo bot si por allí me salió una que otra partida buena con el mende entonces pues puede ser que se lo suba más adelante nos vemos en un próximo episodio gente espero que les guste este tipo de vídeo analizando cosas y dándoles consejos bye bye gente i